Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El Pastor Paul responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos difíciles sobre el estado de los muertos. ¿Oremos? Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos una vez más en este lugar con el fin de escuchar tu voz, hablándonos a través de tu palabra. Pedimos, Padre, que tu palabra no regrese a ti vacía. Especialmente te ruego por aquellos que están viendo esta programación por televisión que les des claridad de pensamiento para comprender tu voluntad. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. En nuestro tema de hoy vamos a estudiar la terminología bíblica en cuanto a la vida y a la muerte. Y quiero empezar leyendo un versículo que encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 35 y el versículo 18. Está hablando aquí del nacimiento de Benjamín, también conocido como Benoni, fue hijo de Raquel y la Biblia nos dice que cuando Raquel tuvo a Benjamín, ella murió. Así que quiero leer Génesis 35 y el versículo 18. Dice así. Y aconteció que al salirsele el alma, está hablando de Raquel, al salirsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Ahora, algunas personas leen este versículo, ahora algunas personas leen este versículo, ahora algunas personas leen este versículo, y le agregan conceptos, o le agregan palabras, por ejemplo, algunos lo leen de esta manera. Y aconteció que al salirsele al cielo, el alma inmortal llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Benjamín, ustedes notarán en este texto que no dice que el alma se fue al cielo, ni tampoco dice que el alma que salió de ella fue inmortal. Esas dos ideas de que fue al cielo y de que era inmortal son añadidas muchas veces por los lectores de la Sagrada Escritura, pero no es parte del idioma original. Ahora, antes de terminar nuestro tema de hoy, vamos a regresar a este versículo, pero lo vamos a hacer al final del tema, una vez que hemos explicado lo que significa el alma, y lo que quiere decir la Biblia cuando habla de la salida del alma del cuerpo. Para entender el fenómeno de la muerte, necesitamos en primer lugar, comprender la creación, necesitamos comprender el don de la vida, y el mejor lugar para comenzar es en Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7, a donde Dios creó a Adán. Dice allí en Génesis 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, algunas versiones dicen espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente. Otras versiones dicen, fue el hombre un alma viviente. Ahora necesito explicarles algunas palabras que encontramos en este versículo. La palabra aliento que se usa aquí, que sopló en su nariz aliento de vida, es la palabra hebrea Neshama. Y la palabra que se traduce ser viviente al español, es la palabra hebrea Nefesh. Ahora yo quiero que ustedes noten que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz el soplo de vida, y dice que el hombre llegó a ser, o el hombre fue, un ser viviente, o un alma viviente. Quiero que noten en este versículo, que no nos dice que Dios le dio al hombre un alma, ni tampoco dice que el hombre tiene un alma. El texto nos dice que el hombre es un alma. La combinación del cuerpo de polvo y el aliento de vida es igual alma. La Biblia nos dice entonces que el hombre se compone de dos elementos, polvo y aliento de vida. Y la combinación de los dos hacen el alma o el ser viviente. La Biblia nos dice en Génesis que el hombre podía morir, porque Dios le dijo al hombre que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente iba a morir. Así que si el hombre tenía un alma inmortal que podía vivir independiente del cuerpo, ¿cómo es que Dios le dijo al hombre que iba a morir si no era posible? Además de eso, la Biblia nos dice que cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios les vetó el árbol de la vida. Es decir, no podían comer más del árbol de la vida y por lo tanto la Biblia nos dice que entró en el mundo la muerte. Ahora hablemos un momento del cuerpo de polvo, porque ese es el primer elemento del cual está compuesto el ser humano. En Isaías 64 y el versículo 8, encontramos que se nos explica que el hombre está compuesto de lodo o de barro. Es decir, polvo, pero no polvo seco, sino polvo mojado. Dice en Isaías 64 8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Es decir, el cuerpo o la facultad física del hombre se compone de polvo. Los órganos, los nervios, los músculos, la piel, todas las partes fisiológicas del hombre están compuestas de barro o de polvo. Por eso cuando una persona muere, vuelve al polvo, como veremos más adelante en nuestro estudio. Así que con el cuerpo no hay ningún problema, todos sabemos que el cuerpo regresa al polvo. El problema surge cuando se habla del espíritu, porque muchas personas tienen la idea que el espíritu es algún elemento intangible que tiene el hombre por dentro, que es consciente que cuando el hombre muere, sale volando para ir a otra esfera. Pero, ¿qué es lo que enseña la Biblia en cuanto al espíritu? Vamos a analizar en primer lugar la palabra espíritu en el Antiguo Testamento. Y luego vamos a pasar a analizar la palabra espíritu en el Nuevo Testamento, para ver si en verdad la palabra espíritu se refiere a alguna entidad independiente del cuerpo, que está dentro del cuerpo, que sale volando en forma consciente del cuerpo en el momento de la muerte. En el Antiguo Testamento hay dos palabras hebreas que se traducen aliento o respiración. La primera es la palabra ruaj y la segunda palabra es la palabra neshama. Ahora, debo decirles que nunca, ni una sola vez, en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, se conectan estas palabras con la palabra inmortal, ni tampoco se da ninguna insinuación de que el espíritu, de que el ruaj o el neshama, pueda vivir independientemente del cuerpo, como otra entidad fuera del cuerpo humano. Ahora, es importante recordar que el lenguaje poético de los hebreos se basaba en el principio del paralelismo. Y había tres clases de paralelismo. El paralelismo sinónimo, donde lo que se dice en la primera línea, se repite en la segunda línea, en diferentes palabras, pero el mismo pensamiento. Luego está el paralelismo antitético, donde lo que se dice en la primera línea, lo opuesto se dice en la segunda línea. Y luego está el paralelismo sintético, a donde lo que se dice en la primera línea, se completa el pensamiento en la segunda línea. Ahora, vamos a anotar algunos textos, a donde se usa el paralelismo sinónimo. La palabra espíritu y la palabra neshama, porque estas dos palabras son básicamente sinónimas. Una significa aliento, la otra significa respiración. Es decir, que son muy cerca de ser sinónimas, como aliento y respiración, lo son en español. Job, el capítulo 33 y el versículo 4, queremos leer este texto, porque se encuentran las dos palabras. Está hablando de la creación y dice lo siguiente. El espíritu de Dios me hizo. La palabra espíritu aquí, es la palabra hebrea ruach. Es decir, el espíritu o el ruach de Dios me hizo. Y luego, en la segunda línea, se repite el mismo pensamiento, pero en diferentes palabras. Dice, y el soplo, el neshama del Omnipotente me dio vida. Así que fíjense que lo que se dice en la primera línea, el espíritu de Dios me hizo, se repite en otras palabras en la segunda línea que dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es decir, el espíritu es el soplo o el aliento de vida. Vamos a Job, el capítulo 27 y el versículo 3, a donde se usa también un paralelismo sinónimo de estas dos palabras. Job 27, 3, dice lo siguiente. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y no debe traducirse aquí alma, porque la palabra neshama y la palabra ruach no significan alma, significan aliento o respiración. Es decir, hay una mala traducción aquí. Dice, que todo el tiempo que mi alma, que mi neshama esté en mí, y luego repite el mismo pensamiento en la segunda línea, y haya hálito, ruach de Dios en mis narices. Noten entonces que el hálito de Dios, el neshama, la respiración se encuentra en las narices, y usamos la nariz precisamente para respirar. En Isaías 42 y el versículo 5, encontramos otra vez un paralelismo sinónimo, dice lo siguiente. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. Ahora escuchen, el que da aliento, esa es la palabra neshama, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella, y ahora viene la segunda línea, que repite el mismo pensamiento, en diferentes palabras, y espíritu, aquí la palabra es ruach, y espíritu a los que por ella andan. Es decir, decir el que da aliento, neshama al pueblo, que mora sobre ella, sobre la tierra, es lo mismo que decir, que Dios da espíritu o ruach, a los que andan en ella, es decir, en la tierra. Nuevamente, estas dos palabras, sencillamente significan respiración, o significan aliento, la fuerza vital, el hálito. Dicho sea de paso, la Biblia también nos dice, en el Antiguo Testamento, que los animales, tienen ruach, y los animales, tienen también neshama, es decir, que ellos también tienen aliento, los animales también respiran. En este sentido, los hombres y los animales, no son distintos. Hablando del diluvio, nos dice lo siguiente, en cuanto a los animales, y los seres humanos, que murieron en esa ocasión. Génesis 7, y el versículo 22, todo lo que tenía aliento, es la palabra neshama, todo lo que tenía aliento, de espíritu de vida, en sus narices, todo lo que había, en la tierra, murió. Hombres, animales, es decir, todos los que tenían aliento, respiración, perecieron, en el diluvio. Es más, en Ecclesiastes 3, 19 al 21, el sabio Salomón, nos dice, que el fenómeno de la muerte, es igual, en los seres humanos, que en los animales, en lo que respecta, a el aliento de vida, y también, el cuerpo. Dice en Ecclesiastes 3, y el versículo 19, porque lo que sucede, a los hijos de los hombres, y lo que sucede, a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración, respiración, tienen todos, fíjense, los hombres y los animales, tienen una misma respiración, ahora, no se me pongan nerviosos, el hombre no es lo mismo, que un animal, en unos momentos, vamos a hablar de eso, pero en términos del aliento, la respiración, son iguales, sigue diciendo, ni más tiene, el hombre, que la bestia, porque todo es vanidad, todo va, a un mismo lugar, todo es hecho, del polvo, fíjense, hombres y animales, y todo volverá, al mismo polvo, y luego pregunta, el sabio Salomón, quien sabe, que el espíritu, el ruaj, de los hijos de los hombres, sube arriba, es decir, quien se atreve a decir, que el espíritu del hombre, sube arriba, y que el espíritu, o el ruaj del animal, desciende abajo, a la tierra, ahora, tal vez algunos, se hayan puesto nerviosos, cuando yo mencioné, que el fenómeno de la muerte, es lo mismo, en el animal, que en el ser humano, quiero decirles, que en realidad, la respiración, que tienen los hombres, y que tienen los animales, es la misma respiración, es la misma fuerza vital, pero, los hombres y los animales, fueron creados, con diferente función, permítame ilustrar, lo que quiero decir, imagínense una nevera, o algunos le dicen, una heladera, esa heladera, para que pueda funcionar, hay que enchufarla, en la pared, para que tenga corriente, eléctrica, y pueda funcionar, ahora, pensemos también, de una computadora, una computadora, para que funcione, también, hay que enchufarla, en la pared, ahora, yo pregunto, para que funcione la nevera, y para que funcione la computadora, se usa la misma fuente, de energía, se enchufa en la pared, claro que sí, en términos de la energía, que necesita la nevera, y la energía, que necesita la computadora, la fuente de energía, es la misma, pero, la computadora, es un instrumento, mucho más complicado, porque fue creado, con un propósito distinto, mientras que la nevera, tiene una operación, mucho más sencilla, y fue hecha, con otro propósito, es decir, que en términos, de su fuente eléctrica, para funcionar, son iguales, pero la función, para la cual, fueron creados, es distinta, o diferente, ahora, tomemos unos textos, en el Nuevo Testamento, que hablan del Espíritu, sobre lo que es, el Espíritu, ya hemos visto, que en el Antiguo Testamento, el Espíritu, no es, alguna entidad, invisible, etérea, que vive dentro, del ser humano, que sale, del cuerpo humano, en el momento de la muerte, para seguir viviendo, en forma consciente, en el cielo, o en cualquier otra parte, hemos visto, que la palabra Ruach, y la palabra Neshama, sencillamente, significan, el aliento, de vida, el Espíritu, de respiración, que permite, que el cuerpo humano, cumpla, la función, para la cual, Dios creó, ese cuerpo, ahora, vamos a ver, si el Nuevo Testamento, tiene la misma idea, vamos a leer, varios textos, y dicho sea de paso, la palabra, a Espíritu, en el Nuevo Testamento, es, la palabra, Neuma, Santiago, el capítulo 2, y el versículo 26, será el texto, con el cual, comenzaremos, en el Nuevo Testamento, dice, porque, como el cuerpo, sin el Espíritu, está muerto, así, también, la fe sin obras, es muerta, fíjense, que el cuerpo, sin el Espíritu, está muerto, es decir, el cuerpo, sin tener la capacidad, de respirar, está muerto, en Apocalipsis 11, 7 al 9, y también, el versículo 11, habla de los dos testigos, que en realidad, representan, el Antiguo, y el Nuevo Testamento, que, en cierta ocasión, histórica, desde 1793, hasta 1798, durante la Revolución Francesa, fueron muertos, es decir, que, fueron atacados, por Francia, y, permanecieron tirados, en la calle, por tres días y medio, es decir, tres años y medio, y quiero leer, esos textos, dice, cuando hayan acabado, su testimonio, los dos testigos, la bestia, que sube del abismo, que es Francia, en 1793, la Revolución Francesa, hará guerra, contra ellos, y los vencerá, y matará, y ahora, escuchen bien, y sus cadáveres, estarán en la plaza, de la grande ciudad, que en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también, nuestro Señor, fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas, y naciones, verán sus cadáveres, fíjense que están muertos, porque son cadáveres, está hablando simbólicamente, verán sus cadáveres, por tres días y medio, y no permitirán, que sean sepultados, y en el versículo 11, dice que después, de los tres días y medio, de muertos, y claro, la Biblia, cuando habla, en un marco profético, días equivalen a años, cuando terminaron, los tres años y medio, dice, que estos testigos, iban a resucitar, y fíjense, cómo iba, a realizarse esto, dice, pero después, de tres días y medio, entró, en ellos, el espíritu, es decir, se les dio, nuevamente, respiración, dice, pero después, de tres días y medio, entró, en ellos, el espíritu, de vida, enviado por Dios, y se levantaron, sobre sus pies, y cayó, un gran temor, sobre, los que vieron, en forma de paréntesis, podría mencionar, que hay, un pasaje, semejante a este, en Ezequiel, el capítulo 37, a donde había, un valle lleno, de huesos secos, y Dios, mandó, a Ezequiel, a que llamara, al espíritu, de los cuatro vientos, para entrar, en esos cuerpos, que se habían juntado, y se habían formado, y dice, que el espíritu, entró, en los cuerpos, y los cuerpos, separaron, un gran ejército, porque había recibido, el aliento, de vida, y claro, cuando una persona muere, sucede lo contrario, cuando una persona, es creada por Dios, la Dios, le da aliento de vida, y el cuerpo, funciona, cuando una persona muere, el aliento, sale del cuerpo, y la persona, ya no funciona, fisiológicamente, fijémonos, en un texto, Juan 19, y el versículo 30, donde se habla, de la muerte de Jesús, dice, y cuando Jesús, hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo, inclinado la cabeza, entregó, el espíritu, esto sencillamente, significa, que cuando Jesús, murió, expiró, dejó de respirar, ya no tenía, el hálito vital, para que las funciones, de su cuerpo humano, pudieran andar, es decir, que cuando Dios crea, da el aliento, cuando la persona muere, sale el aliento, o sale la respiración, así que hemos visto, en el antiguo, y en el nuevo testamento, que la palabra espíritu, nunca se refiere, a una entidad inmortal, nunca se usa, para describir, algo, que puede vivir, independientemente, del cuerpo, en la biblia, antiguo, y nuevo testamento, el espíritu, es la fuerza vital, que Dios le da, al cuerpo de polvo, para que el cuerpo, pueda funcionar, es como una computadora, que se enchufa, y ahora la computadora, tiene energía, para cumplir, sus funciones, pero alguno dirá, Pastor Bohr, que podría usted, decir del alma, ciertamente, el alma, si es una entidad inmortal, que el hombre, tiene por dentro, no será así, el problema, es que mucha gente, cuando habla del alma, está pensando, en términos, de la filosofía griega, en vez de pensar, en términos, bíblicos, no nos interesa, lo que dijo Platón, y lo que dijo Sócrates, nos interesa, lo que dice, la sagrada escritura, así que vamos a ver, que dice, la biblia, en cuanto, al alma, en realidad, la palabra alma, en el antiguo testamento, a donde vamos a ir primero, se traduce, de diferentes formas, al español, a veces, se traduce persona, a veces, se traduce vida, a veces, se traduce, inclusive, alma, y por eso, mucha gente, se confunde, y dice, bueno, que es la traducción, correcta, es vida, es alma, es persona, la respuesta, es que todas, estas traducciones, están relacionadas, muy estrechamente, una con la otra, voy a mostrarles, ahora del antiguo testamento, volvamos, a Génesis 2, 7, a donde se usa, la palabra alma, nefesh, por primera vez, en el antiguo testamento, dice, entonces Jehová Dios, formó al hombre, del polvo de la tierra, y sopló, en su nariz, aliento de vida, el nechama, y fue el hombre, un nefesh, es decir, fue el hombre, un alma, viviente, o un ser, viviente, es decir, la palabra nefesh, aquí, significa, un ser, vivo, una persona, que funciona, porque el cuerpo, de polvo, y el aliento, de vida, están juntos, y por lo tanto, el hombre, que tiene el polvo, y el aliento, juntos, es un nefesh, es decir, el alma, no es parte del hombre, el alma, es el hombre, en su totalidad, vamos a, examinar, rápidamente, otros versículos, del antiguo testamento, que usan, la palabra, alma, o la palabra nefesh, génesis 14, y el versículo 21, esto es, después que Abraham, ayudó a reconquistar, lo que, había sido saqueado, de Sodoma, dice, entonces, el rey de Sodoma, dijo a Abraham, dame, las personas, y toma para ti, los bienes, fíjense, que interesante, toma para ti, las personas, saben que esa, esa palabra, personas, allí es la palabra nefesh, y algunas versiones, dice, toma tú las almas, y entonces, cuando examinamos el texto, nos damos cuenta, que la palabra nefesh, significa, personas también, entonces, el rey de Sodoma, dijo a Abraham, dame las personas, y toma para ti, los bienes, es decir, devuélveme las personas, y entonces, tú te puedes quedar, con los bienes, deuteronomio 10, y el versículo 22, es parecido a esto, dice allí, en deuteronomio 10, 22, con 70 personas, otra vez nefesh, con 70 personas, descendieron tus padres, a Egipto, está hablando de Jacob, quien descendió, con 70 personas, y ahora, Jehová, te ha hecho, como las estrellas, del cielo, en multitud, fíjense, nuevamente, la palabra nefesh, se traduce, personas, 70 personas, porque el nefesh, es la persona, en su totalidad, Génesis 12, y el versículo 5, habla, de los movimientos, de Abraham, dice, tomó pues Abraham, a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes, que habían ganado, y las personas, otra vez la palabra nefesh, las personas, que habían adquirido, en Arán, y salieron, para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán, llegaron, nuevamente, la palabra nefesh, se traduce, personas, seres vivientes, en otras palabras, saben que la palabra nefesh, también se traduce, vida, Levítico 17, y el versículo 11, usa la palabra nefesh, varias veces, y les voy a explicar, a dónde se usa, dice, porque la vida, ese es nefesh, porque la vida, de la carne, en la sangre, está, y yo, os la he dado, para hacer expiación, sobre el altar, por vuestras, almas, en la misma palabra, que se tradujo, vida, al principio del versículo, y luego, sigue diciendo, y la misma sangre, hará expiación, de la persona, la palabra persona, allí también es nefesh, así que en un solo versículo, se traduce la palabra nefesh, vida, se traduce, almas, y se traduce, persona, en realidad, mis queridos amigos, un alma, es una persona, y un alma, es una persona, viva, así que estas traducciones, no se contradicen, sino que se, complementan, Deuteronomio 12, y el versículo 23, nos dice lo siguiente, solamente, que te mantengas firme, en no comer sangre, Dios le dice a Israel, que no coma sangre, porque la sangre, es la vida, es nefesh allí, podría decirse, que la sangre, es el alma, pero en realidad, significará, significa vida, y luego sigue diciendo, en el versículo, porque la sangre, es la vida, y no comeréis, la vida, juntamente, con su carne, aquí se traduce, la palabra, nefesh, vida, porque el nefesh, o el alma, es la persona, viva, primera de reyes, 19, y el versículo 10, encontramos, que Elías, se queja, porque, Jezabel, está buscándolo, para quitarle, su nefesh, para quitarle, su vida, dice allí, en primera de reyes, 19, 10, Él respondió, he sentido, un vivo celo, por Jehová, de los ejércitos, porque los hijos de Israel, han dejado, su pacto, han derribado, tus altares, y han matado, a espada, a tus profetas, y solo yo, he quedado, y me buscan, para quitarme, el nefesh, es decir, para quitarme, la vida, traduce aquí, obviamente, no sería muy lógico, decir, para quitarme el alma, en el sentido griego, de la palabra, aquí, no se puede decir, me están buscando, para quitarme el alma, porque si el alma, fuera invisible, como muchos piensan, cómo podrían quitarle, el alma, a Elías, sencillamente, aquí está diciendo, Elías, que están tratando, de quitarle, su vida, están tratando, de matarlo, según dice, el mismo texto, Levítico 7, y el versículo 20, nos dice, pero, la persona, ahí está nefesh, pero la persona, que comiere la carne, del sacrificio de paz, el cual, es de Jehová, estando inmunda, aquella persona, otra vez, la palabra nefesh, aquella persona, será cortada, de entre, su pueblo, en el salmo 22, y el versículo 20, David, está clamando a Dios, de que le salve, su alma, note lo que dice, libra, de la espada, mi alma, y aquí se traduce, en la versión del 60, alma, en realidad, se podría traducir, libra, de la espada, mi vida, es decir, si esto fuera, un alma intangible, invisible, fantasmal, como podría ser muerta, por la espada, es obvio, que aquí, una mejor traducción, sería, vida, libra, de la espada, mi vida, del poder, del perro, mi vida, y es interesante, que la versión del 60, la segunda vez, que se usa Nefesh, vida, al final del versículo, se traduce, vida, no alma, es decir, hay inconsistencia, en la forma, de traducir, estas palabras, en Ezequiel 18, y el versículo 4, dice, he aquí, que todas las almas, la palabra Nefesh, se podría traducir, todas las personas, todos los seres vivientes, son mías, dice Dios, como el alma, o como la vida, del padre, así, el alma, otra vez Nefesh, o la vida, del hijo, es mía, el alma, que pecare, esa morirá, es decir, el ser vivo, o la persona, que pecare, esa morirá, Salmo 30, y el versículo 3, dice, oh Jehová, hiciste subir, mi alma, una mejor traducción, sería, mi vida, fíjense, hiciste subir, mi alma, del seol, el seol, es el sepulcro, y luego dice, me diste, vida, para que no descendiese, a la sepultura, es decir, hacer subir, el alma, del salmista, es lo mismo, que darle, vida, y no permitir, que descendiese, a la sepultura, nuevamente, la palabra nefes, significa, ser viviente, significa vida, o significa, persona, Salmo 49, y el versículo 15, dice, pero Dios, redimirá, mi vida, y aquí se traduce, vida, en la versión del 60, correctamente, pero Dios, redimirá, mi vida, del poder, del seol, es decir, del poder, del sepulcro, porque él, me tomará, consigo, saben que los animales, también son almas, según la Sagrada Escritura, porque son seres vivientes, dicen Génesis 1, y el versículo 21, y creó Dios, los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente, esa es la palabra nefes, todo ser viviente, que se mueve, que las aguas, produjeron, según su género, y toda ave alada, según su especie, y dio Dios, que era bueno, es decir, que en el Antiguo Testamento, la palabra nefes, que se usa, centenares de veces, sencillamente significa, ser viviente, vida, o, persona, ahora, que diríamos, del Nuevo Testamento, obviamente, la palabra, en el Nuevo Testamento, ya no es nefes, la palabra griega, es su g, de donde viene, la palabra psicología, analicemos, algunos textos, del Nuevo Testamento, que usan, la palabra alma, para ver, si concuerda, con la idea, del Antiguo Testamento, Primera de Corintios, el capítulo 15, y el versículo 45, está hablando, de la creación, de Adán, y como se compara, Cristo con él, dice, así también, está escrito, fue hecho, el primer Adán, alma, viviente, esa es la palabra, su g, es la misma expresión, que se usa, en Génesis 2, 7, dice, fue hecho, el primer Adán, alma, viviente, es decir, una persona, un ser viviente, el postre Adán, espíritu, vivificante, porque, el segundo Adán, da vida, noten, a Hechos 2, y el versículo 25, al 27, que está citando, el Salmo 16, y el versículo 10, dice, en Hechos 2, 25, al 27, porque David, dice de él, es decir, de Jesús, veía al Señor, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual, mi corazón, se alegró, y se gozó, mi lengua, y aún, mi carne, descansará, en esperanza, ahora, fíjense, aunque David, está diciendo, estas palabras, se las está aplicando, a Jesús, quien iba a levantarse, más de mil años después, Jesús, es el que está diciendo, aún mi carne, descansará, en esperanza, y luego dice, porque no, dejarás, mi alma, en el Hades, Hades es lo mismo que Seol, significa sepulcro, no dejarás, mi alma, que mejor traducción sería, mi vida, en el Hades, ni permitirás, que tu santo, vea, corrupción, y la razón, es muy clara, Jesús, iba a resucitar, y su cuerpo, no iba a haber, corrupción, noten Hechos 27, y el versículo 22, Hechos 27, y el versículo 22, aquí el apóstol Pablo, está hablando, de un naufragio, y fíjense, lo que declara, habla a la gente, en el barco, pero ahora, os exhorto, a tener buen ánimo, pues no habrá, ninguna pérdida, de vida, fíjense, que ahí la palabra, suje, se traduce, vida correctamente, no, no sería correcto, traducirlo alma, no habría, pérdida de alma, es mejor decir, no habrá, pérdida de vida, entre vosotros, sino, solamente, de la nave, Mateo Dios, 2, 19 y 20, hablando, del nacimiento, de Jesús, dice, pero después, de muerto, Herodes, he aquí, un ángel del Señor, apareció, en sueños, a José, en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño, y a su madre, y vete, a tierra de Israel, porque han muerto, todos los que procuraban, la muerte del niño, fíjense, que interesante, esta traducción, dice, todos los que procuraban, la muerte del niño, ya no están, es decir, han muerto ellos, pero lo interesante, es que la palabra, muerte aquí, en realidad, dice, en el griego, todos los que procuraban, el alma, de la vida del niño, han pasado, del escenario, es decir, que se traduce, aquí, a, la palabra, alma, con la palabra, muerte, es decir, dice, porque han muerto, los que procuraban, la vida, o los que procuraban, el alma, del niño, una mejor traducción, claro, de la palabra, es, los que buscaban, la vida, del niño, Mateo 20, y el versículo 28, nos habla, de la obra de Jesús, dice allí, como el hijo del hombre, no vino, para ser servido, sino, para servir, y para dar, su vida, otra vez, la palabra, suje, para dar, su vida, en rescate, por muchos, no sería, no tendría, mucho sentido, decir, que Jesús vino, a dar su alma, una mejor traducción, es como la que se da, en la reina Valera, del 60, donde dice, para dar, su vida, en rescate, por muchos, es decir, la palabra, alma, la palabra, suje, en el nuevo testamento, significa vida, o significa persona, significa ser viviente, igual que en el antiguo testamento, noten Juan 10, y el versículo 11, donde está hablando de Jesús, el buen pastor, dice Jesús, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, su vida, da, por las ovejas, la palabra vida, allí, otra vez, es la palabra suje, es la misma palabra, que se traduce, a veces, en el nuevo testamento, con la palabra alma, pero obviamente, significa, que Jesús vino, a dar, su vida, en Hechos 15, 26, se habla, de Pablo, y Bernabé, muchas veces, arriesgaron sus vidas, y dice, allí, en Hechos 15, 26, que Pablo, y Bernabé, fueron hombres, que han expuesto, su vida, otra vez, la palabra suje, que se traduce, a veces, en el nuevo testamento, alma, pero aquí, se traduce, correctamente, vida, porque los hombres, que han expuesto, su vida, por el nombre, del Señor, Jesucristo, en Hechos 20, y el versículo 24, encontramos, otra referencia, a la palabra, suje, dice, pero de ninguna cosa, hago caso, está hablando, el apóstol Pablo, ni estimo preciosa, mi vida, en la palabra, nuevamente, suje, nuevamente, pero de ninguna cosa, hago caso, ni estimo preciosa, mi vida, para mí mismo, con tal, que acabe, mi carrera, con gozo, y el ministerio, que recibí, del Señor Jesús, para dar testimonio, del Evangelio, de la gracia, de Dios, y saben, que en el nuevo testamento, la palabra, suje, se traduce, también persona, como la palabra, nefesh, en el antiguo testamento, noten, dos ejemplos, o tres ejemplos, de esto, Hechos 2, y el versículo 41, dicen, Hechos 2, 41, hablando, de los que, recibieron a Jesús, en el día del Pentecostés, dice, así que, los que recibieron, su palabra, fueron bautizados, y se añadieron, aquel día, como tres mil, personas, en la palabra, suje, se podría, traducir, tres mil, almas, tres mil, seres vivientes, no está hablando, de una entidad, invisible, intangible, fantasmal, que el hombre, tiene por dentro, que es consciente, y sale volando, en el momento, de la muerte, y vive, en otra esfera, Hechos 27, y el versículo 37, está hablando, del número, de personas, en un barco, dice aquí, y éramos, todas las personas, otra vez, la palabra, suje, y éramos, todas las personas, en la nave, doscientas, setenta, y seis, otro ejemplo, a donde se traduce, la palabra, suje, personas, es Romanos 13, y el versículo 1, donde dice, sométase, toda persona, ahí está la palabra, suje, nuevamente, sométase, toda persona, a las autoridades, superiores, porque no, hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido, establecidas, ahora quiero comparar, dos versículos, para que podamos ver, de una forma, clarísima, que el alma, es la persona, en sí misma, no una parte, de la persona, no algo, que el hombre, tiene por dentro, sino la persona, viva, en su totalidad, Mateo 16, y el versículo 26, y vamos a compararlo, con Lucas 9, 25, y voy a leer, esta idéntica, enseñanza de Jesús, como se presenta, en dos diferentes, evangelios, con diferente, terminología, pero es la misma, enseñanza, Mateo 16, 26, dice, y está hablando Jesús, porque, que aprovechará, al hombre, si ganare, todo el mundo, y perdiere su alma, o que recompensa, dará el hombre, por su alma, saben ustedes, que podría, traducirse, muy fácilmente, esto aquí, porque, que aprovecha, al hombre, si ganare, todo el mundo, y perdiere su vida, o que recompensa, dará el hombre, por su vida, pero, la versión del 60, traduce, alma aquí, y que es el alma, en este versículo, vamos al versículo, que les mencioné, que íbamos a comparar, con este, Lucas 9, y el versículo 25, la misma enseñanza, de Jesús, pero en otras palabras, dice, pues que aprovecha, al hombre, si gana todo el mundo, y se destruye, o se pierde, a sí mismo, fíjense, que Mateo dice, perdiera su alma, en Lucas dice, se pierde, a sí mismo, es decir, que el alma, soy yo mismo, el ser viviente, o la persona, es interesante, notar, la muerte, de Herodes, de Herodes el grande, que la Biblia dice, que fue comido, por gusanos, quiero leer, del libro, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, y el versículo 23, a donde, se describe, la muerte de Herodes, y que fue lo que sucedió, en el momento de la muerte, dice allí, al momento, un ángel del Señor, le hirió, por cuanto no dio gloria, a Dios, y expiró, comido de gusanos, esa palabra expiró, es la palabra griega, ex, su gen, ex, su gen, su gen, es la palabra básica, pero ex, significa, que, se salió, algo, es decir, se le salió, algunos dicen, su vida, o su alma, pero en realidad, el texto, quiere decir, que se le salió, en el momento de la muerte, su vida, es decir, entregó, su vida, Hechos 5, y el versículo 5, y el versículo 10, habla, de la muerte, de Ananías y Zafira, y fíjense, lo que dice allí, en Hechos 5, y el versículo 5, y el versículo 10, al oír Ananías, estas palabras, cuando Pedro, le dijo, has mentido, no contra el hombre, sino contra el Espíritu Santo, cayó, y expiró, otra vez, la palabra, ex, su gen, ex, su gen, quiere decir, que se le salió, la vida, en otras palabras, dice, cayó, y expiró, y vino, un gran temor, sobre todos, los que lo oyeron, al instante, versículo 10, ella cayó, a los pies de él, y expiró, ahí está la misma palabra, es decir, se le salió, la vida, no quiere decir, que se le salió, el alma, inmortal, intangible, a vivir por allá, en otra parte, sencillamente, significa, que se le salió, la vida, y dice, expiró, y cuando entraron, los jóvenes, la hallaron, muerta, y la sacaron, y la sepultaron, junto, a su marido, ahora es interesante, a notar, que muchas veces, la nueva versión internacional, que es muy usada, entre los hispanos, hoy en día, la nueva versión internacional, muchas veces, traduce la palabra alma, sencillamente, con un pronombre personal, ahora, no voy a tomar el tiempo, para leer todos los versículos, a donde la palabra, suje, se traduce, sencillamente, con el pronombre personal, es decir, el alma, soy yo, el alma, eres tú, y vez, tras vez, tras vez, la nueva versión internacional, usa el pronombre, cuando se usa, la palabra alma, es decir, el alma, es la persona, soy yo, eres tú, y es él, ahora, quiero que notemos, Lucas 12, y el versículo 19 y 20, Lucas 12, 19 y 20, esto está hablando, del hombre, que cada vez, construía, establos más grandes, para guardar sus bienes, fíjense, lo que dijo este hombre, Lucas 12, 19 y 20, esta es de la versión, Reina Valera del 60, dice este hombre, y diré a mi alma, en realidad significa, diré a mí mismo, alma, muchos bienes, tienes guardados, para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, pero Dios le dijo, necio, esta noche, vienen a pedirte, tu alma, y lo que has provisto, de quien, será, ahora fíjense, que aquí dice, que este hombre, va a decir algo a su alma, va a decir alma, acumulaste muchos bienes, y luego entonces, Dios le dice, esta misma noche, será exigida de tu parte, tu alma, que es lo que quiere decir esto, la nueva versión internacional, lo presenta, o lo traduce, de una forma distinta, y más clara, dice, y diré, y la versión nueva, internacional en inglés, dice, me diré a mí mismo, alma mía, ya tienes bastantes cosas, buenas guardadas, para muchos años, descansa, come, bebe, y goza, de la vida, pero Dios, le dijo, necio, esta misma noche, te van a reclamar, la vida, fíjense, que la palabra, suje, se traduce, en la nueva versión internacional, con vida, en voz de alma, y quien, se quedará, con lo que has, acumulado, mis queridos amigos, la palabra alma, se usa, en sentido figurativo, aún hoy en día, en el sentido, en que lo usa la Biblia, por ejemplo, decimos, si nadie vino, a la reunión esta noche, decimos, no se apareció, ni un alma, que queremos decir con eso, que no se apareció, una entidad, intangible, inmaterial, invisible, que nadie podía ver, claro que no, significa, no se apareció, ni una sola persona, hablamos, de que, bautizamos, 300 almas, en la campaña evangelística, que quiere decir, que bautizamos, a 300 fantasmas, claro que no, significa, que bautizamos, a 300 seres vivientes, bautizamos, a 300 personas, a veces decimos, ay, tengo tanta lástima, por esa pobre alma, no quiere decir, que tenemos lástima, por una entidad, intangible, inmaterial, significa, que tenemos lástima, para con una persona, analicemos, unos pocos textos más, que usan, la palabra alma, y luego regresamos, al texto, con el cual, comenzamos nuestro estudio, de hoy, note lo que dice, en Santiago 5, y el versículo 20, está hablando, de una persona, que da testimonio, de salvación, a otra persona, dice, sepa, que el que haga, volver al pecador, del error de su camino, salvará, de muerte, un alma, y cubrirá, multitud de pecados, que quiere decir eso, que salvará, de la muerte, a un alma, quiere decir, dicho sea de paso, que el alma puede morir, porque si se puede salvar, al alma de la muerte, quiere decir, que el alma puede morir, pero lo importante aquí, es que dice, que salvará, a un alma de la muerte, quiere decir, salvará, a un, a una persona, o a un ser viviente, de la muerte, Apocalipsis 16, 3, inclusive, dice, que los animales, son almas, dice, el segundo ángel, derramó su copa, sobre el mar, y este se convirtió, en sangre, como de muerto, y murió, todo ser vivo, que había, en el mar, la expresión, ser vivo, es la palabra, suje, es decir, suje, se aplica, también, a los animales, un último texto, este texto, está hablando, de, del niño, que se cayó, de la ventana, cuando el apóstol, San Pablo, estaba predicando, el evangelio, y la Biblia dice, que se murió, su nombre, era Eutico, la Biblia nos dice, también, que el apóstol Pablo, llegó, y lo resucitó, quiero leer, Hechos 20, 10, donde describe, lo que hizo, el apóstol San Pablo, entonces, descendió Pablo, y se echó, sobre él, y abrazándole, dijo, no os alarméis, pues, pues está, vivo, en realidad, en el griego, dice, su, suje, está dentro de él, es decir, está vivo, tiene la vida, dentro de él, ahora, quiero que regresemos, al texto, con el cual, comenzamos, nuestro estudio, de hoy, Génesis, el capítulo 35, y el versículo 18, y ahora, que hemos estudiado, los términos, o la terminología bíblica, será más fácil, comprender, Génesis 35, y el versículo 18, está hablando, nuevamente, de la muerte de Raquel, cuando tuvo, a su hijo, Benjamín, dice, y aconteció, que al salirsele, el alma, algunos dicen, ah, cuando el alma, se fue allá al cielo, el alma inmortal, se fue al cielo, eso no es lo que dice, dice, que al salirsele, el alma, sencillamente, a la luz, de lo que hemos estudiado, significa, que se le estaba saliendo, la vida, se le estaba disipando, la vida, y aconteció, que al salirsele, el alma, y luego explica, que es salir el alma, dice, pues, murió, llamó su nombre, Benoni, más su padre, lo llamó, Benjamín, mis apreciados, hermanos y amigos, la Biblia es clara, de que cuando una persona muere, todo el ser muere, aunque Dios guarda un registro de la persona en el cielo, porque en la resurrección, le va a devolver su individualidad, y su personalidad, Dios no olvida, en otras palabras, al muerto, Dios guarda los nombres y los registros, porque en la resurrección, les dará un cuerpo nuevo, y les dará aliento de vida, y se levantarán a perfectos, incorruptibles e inmortales, fíjense lo que dice la Sagrada Escritura, en cuanto al fenómeno de la muerte, Salmo 146, y el versículo 4, dice, pues sale su aliento, y vuelve a la tierra, es decir, cuando el aliento sale del cuerpo, la persona vuelve a la tierra, y luego dice, en ese mismo día, perecen sus pensamientos, es decir, que cuando una persona, deja de respirar, vuelve a la tierra, y en ese día, cesan sus pensamientos, es decir, que el hombre no tiene un alma inmortal, que sigue pensando, después de la muerte, en el Salmo 104, y el versículo 29 y 30, Salmo 104, 29 y 30, está hablando, de el contraste, entre el proceso de la muerte, y el proceso de la creación, dice allí, hablando de Dios, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, o el espíritu, o la respiración, y fíjense lo que dice, les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo, pero luego habla, de lo opuesto, el proceso de la creación, dice, envías tu espíritu, son creados, y renuevas, la faz, de la tierra, cuando una persona muere, la Biblia nos dice, sencillamente, que el individuo, vuelve a la condición, en la cual, estaba antes, de la creación, en el caso de Adán, dice, en Énesis 3, y el versículo 19, cuando Dios pronunció, sentencia contra Adán, con el sudor, de tu rostro, comerás el pan, hasta que, vuelvas a la tierra, porque de ella, fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo, volverás, y Eclesiastes 12, y el versículo 7, un versículo, muy bien conocido, sobre el estado, de los muertos, nos habla, del fenómeno, de la muerte, y dice, el polvo, vuelva a la tierra, como era, y el espíritu, vuelva a Dios, que lo dio, es decir, la sagrada escritura, es clara, en cuanto a este asunto, el hombre, se compone, de polvo, o de lodo, su cuerpo, es un cuerpo material, de lodo, Dios le dio, a ese cuerpo, la respiración, y la persona, llegó a vivir, llegó a ser, un ser viviente, en otras palabras, el fenómeno, de la muerte, es lo contrario, el cuerpo, vuelve al polvo, y el aliento, abandona el cuerpo, de tal manera, que el cuerpo, ya no puede funcionar, porque no tiene, una fuente, energética, saben ustedes, mis queridos hermanos, y amigos, que la Biblia, presenta solamente, dos destinos, en Romanos, el capítulo 6, y el versículo 23, nos dice, más la paga, del pecado, es muerte, fíjense que no dice, la paga del pecado, es una vida eterna, en miseria, el alma, quemándose por allá, en el infierno, eso no es lo que dice, dice, porque la paga, del pecado, es muerte, y según la Ecclesiastes, el capítulo 9, dice, los vivos, saben que han de morir, más los muertos, nada saben, y luego, está el otro lado, de la fórmula, Romanos 6, y el versículo 23, la última parte, dice, porque la paga, del pecado, es muerte, más, la dádiva de Dios, es decir, el regalo, o el don de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, es decir, que la muerte, y la vida, son polos opuestos, la vida, es un don de Dios, nos da un cuerpo material, nos da la capacidad, de respirar, y vivimos, durante nuestra vida, escogemos, si vamos a querer vivir, para siempre, o si la muerte, será el fin, es decir, que la decisión, está en nuestras manos, recibir, o rechazar, a nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Salvador, personal, porque la paga, del pecado, es muerte, más, el don, o el regalo de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, es decir, que nuestra esperanza, de vida, no se encuentra, en un alma inmortal, nuestra esperanza, de vida, se encuentra, en Cristo Jesús, quien vendrá del cielo, con poder y gloria, levantará, a los muertos, en Cristo, del polvo, les dará un cuerpo nuevo, y luego les dará la respiración, para que puedan vivir con Él, para siempre. Amén. Gracias por ver el video.